Ya se cumplieron tres semanas de que desapareció el exdiputado, desapareció el exdiputado Pedro César Carrizales. El Mijis lo recuerda. Las autoridades de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León no tienen pista alguna de su paradero. Lo último que se supo es que su celular dejó de tener actividad la semana pasada y fue utilizado para hacer tres llamadas en Tamaulipas. A través de su cuenta en Twitter, familiares del Mijis recordaron que es un hombre dedicado a las causas sociales y pidieron ayuda para localizarlo. Gracias.